Segunda parte El jueves 28 de marzo nace Edith Rosario Vermeo y en 1998 nace Sharon con su éxito Corazón Valiente Ya para el 2000 el pecado la consagra como la viva del Ecuador Desgraciadamente en el 2010 conoce a su manager y su último amor El domingo 4 de enero un misterioso accidente apaga la voz de la viva para siempre Cerca de la vía a San Pablo acababa de ocurrir un accidente Se supo que la víctima era Edith Rosario Vermeo La cantante Sharon El martes 20 de agosto conoceremos lo que nadie se atrevió a decir Sharon Corazón Valiente